Hola amigos del hábito de la felicidad, en esta ocasión les voy a presentar 10 grandes frases que nos van a ayudar para derrotar el miedo. Así es, a lo que le tenemos miedo. Siempre tienes que hacer las cosas a las que le tienes miedo. El valor no es la ausencia del miedo, es la conquista de éste. La visión más valiente de la vida es ver a un hombre luchando contra la adversidad. Increíble frase de Lucio Seneca. La fortuna favorece al valiente. No le tema tanto equivocarse que usted no intenta nada nuevo en su vida. La hoja de vida más triste contiene estas tres cosas. La inacción cultiva el miedo, la acción cultiva la confianza y el valor. Si usted quiere conquistar el miedo, no se quede sentado en casa pensando acerca sobre éste. Salga y ocúpese. El miedo es la prisión del corazón. No le tema en que su vida terminará algún día. Tema solo en que usted no hace nada con ella. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miedo es solo una palabra de cinco letras. Así es que espero estas frases les haya ayudado y espero los motiven un poco para poder enfrentar eso que nosotros le llamamos miedo.